Ejercicio de socialización para varios perros. Ejercicio de socialización para los perros. Ejercicio de socialización para los perros. Ejercicio de socialización para los perros. Para este tipo de ejercicio es necesario hacer movimientos muy naturales. Nada exagerado. Para no detonar a ningún perro. De poco a poco se vayan acostumbrando a otros. Esperemos les guste. Ejercicio de socialización para los perros.